México está rezagado en transición energética, pero todo esto tiene un propósito, la privatización y no pudieron, se quedaron con las ganas y tenemos una Comisión Federal de Electricidad fuerte, muy consolidada, con los mejores trabajadores del mundo y se ha hecho una muy buena inversión para que no tengamos problemas de generación, de transmisión en cuando menos tres décadas hacia adelante, para las nuevas generaciones, lo que iba al fracaso si se hubiese mantenido la misma política económica. Hay una lámina, creo que es de las primeras, en donde es también muy representativa esta. Miren, hasta aquí la Comisión Federal era la empresa pública que generaba y distribuía toda la energía eléctrica, desde que se nacionalizó el gobierno de Adolfo López Mateos la industria eléctrica, desde 1960. Llega Salinas, ahí empezó y reforma una ley secundaria, todo esto por los constitucionalistas. Bueno, Salinas con una ley secundaria permite la entrada a empresas particulares. Con Cedillo esto se empieza a concretar y la Comisión Federal de tener el 100 empieza a caer, se empieza a caer, se empieza a caer, hasta aquí. De seguir esta tendencia, y esto nos pasó igual en el caso del petróleo, íbamos a estar aquí hoy en generación de energía. Y como se explicó, íbamos a estar pagando más por la luz. Yo tengo. Porque entonces sí, todas las empresas extranjeras iban a estar dominando en la industria eléctrica. Entonces, ¿qué se hizo? Traía una inercia, caímos aquí, mientras ordenábamos todo, empezamos a recuperar, a recuperar, y vamos a llegar en el 26, a más tardar, al 60%. Se rescató la Comisión Federal. Y...